Una amiga me pidió que le pase un escrito al ordenador. El primer día, día uno. Pasé un cuarto del trabajo. El segundo, un tercio de lo restante. ¿Estás supado? El tercero, pregúntale a tu profesor que te lo ha puesto. Un sexto de lo que faltaba. Y el cuarto, treinta folios. Y me pregunto, ¿puedo averiguar cuántos folios tiene el escrito? Yo sí. Yo sí. El primer día pasa un cuarto. ¿Cuánto me queda por pasar? Uno menos un cuarto. Me quedan tres cuartos. Yo lo he hecho porque hay cuatro de cuatro menos uno de cuatro. ¿No? Sí. Tres cuartos. Ahora, el segundo, un tercio de lo que queda. ¿Cuánto me quedaba? Tres cuartos. Entonces pasé un tercio por tres cuartos. Ah, no. Porque es un tercio de lo que me queda. ¿Cuánto me queda? Tres cuartos. Un tercio por tres cuartos. Un tercio de lo que te queda. Esto es un cuarto. Lo restante es tres cuartos. Ahí está. Entonces. Sería uno entre tres de tres entre cuatro. Ahí está. Uno entre tres de tres entre cuatro. Es la misma. El D es multiplicado. Ahora. Te has pasado un cuarto. ¿Cuánto te queda por pasar? Si te quedaban tres cuartos y has pasado otro cuarto, te quedan dos cuartos por pasar. ¿Vale? Hay que ir. O sea, calcular. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto has hecho? ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto has hecho? Un sexto de lo que falta. Es decir, eso. Dos por dos de cuatro. Eso. Que son dos partidos de veinticuatro. Esto se puede simplificar. Uno entre tres. Y entonces me quedan. Me quedaban dos cuartos. Dos. Y ahora he hecho un doceavo. Pues entonces me quedan. Dos entre cuatro. Tres por dos. Seis. Uno. Me quedan cinco doceavos. Todavía por hacer. ¿Vale? Y ahora vemos que los folios que hay. Ahora viene lo bonito. Treinta folios. Son quince doceavos. Perdón. Cinco doceavos. ¿Cuántos folios hay en total? No. Eso es lo que dice todo el mundo. No. No. Porque tú tienes esto dividido en doce partes. Cojo cinco. Y estas cinco son treinta folios. Entonces, ¿cuánto tiene cada parte? ¿Eh? ¿Cuánto tiene cada parte? Si estos son... Ahí está. ¿Cuánto es? Ah, claro. Seis. Seis. Cada parte son seis. Y si hay doce partes, será seis por doce, setenta y dos folios. Esto, cuando tienes la parte, y tienes la fracción que corresponde a la parte, para calcular el total, tienes que hacer el número por la inversa de la fracción. ¿Qué? El número por la inversa de la fracción. Porque esto es la parte, no es el total. Tú, cuando quieres calcular... Yo qué sé. Dos tercios de treinta. Pues tú haces treinta entre tres. Diez por dos veinte. Pero es que aquí es al revés, no tienes el total, tienes la parte. Tienes la parte. Porque cuando... O sea, multiplico la parte de arriba, sí, siempre sale tres por ahí. No. Con una y tres por cuatro. Sí. Pero es que aquí es al revés, porque esta es la parte. Dice que el último día te quedan treinta folios. Y treinta folios son cinco doceados. Cada parte son seis, y doce partes son setenta y dos. Entonces lo que se hace es multiplicar el número por la inversa. ¿Por qué? Porque al dividir la parte entre las partes que te quedan, te da seis. Seis por doce, setenta y dos. Pero eso es como una prueba, ¿no? No. Es que te preguntan cuántos folios tenía el trabajo. Hay que tener el BF sí o sí. No, porque te dan la parte. No porque sí o sí, sino porque te dan la parte, no te dan el total. No, la velocidad. ¿El total no te lo van a dar? Sí, bueno, te pueden decir que el total es tanto y que calcules cuánto te queda, o qué parte te queda. Aquí te dan la parte que te queda. Son treinta folios. Gracias.